Buenas tardes. Buenas tardes, me comunico con el señor Fernan Ramón. Sí señorita. Mucho gusto señor Fernan, mi nombre es Alejandra Mariño de Alfa Soluciones Globales, empresa de la nivel nacional con las tarjetas de crisis y franquicias, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Disculpe, ¿usted me podría repetir un poquito más lento quién es y de dónde me está llamando? Claro que sí, yo estoy acá esperando. Mi nombre es Alejandra Mariño de Alfa Soluciones Globales, es la empresa de a nivel nacional con las tarjetas de crisis y franquicias, Pisa, Mastercard, Laineslu y American Express. Sí señorita, ¿y para qué me llama? El motivo de nuestra llamada, señor Fernan, es para darle a conocer los beneficios que en este momento se encuentran a su nombre debido al buen manejo de su tarjeta de crédito, indicarle cuáles son y cómo los puede utilizar, ya que acá en el sistema nos indica que don Ramón nunca los ha redimido, ¿correcto? De igual manera, don Ramón, acá el sistema nos indica que su nombre es Fernan Ramón, Serra Silva, con número de documentos 72, 157, 972 y que reside en la ciudad de Soledad Atlántico. De igual manera nos indica el sistema que usted es tarjetamente activo con la franquicia Visa, por lo cual para avaliar los beneficios con los que se encuentran en este momento, por favor indíqueme la fecha de vencimiento de su tarjeta de crédito, donde dice vencimiento de alta, válido alta con club que le indica a don Fernan. Señorita, ¿quiere que le diga algo? Que si usted desea, que si usted desea, viene y me pegue una chupada con cargalla a la cabeza de la verga para ayudarle los datos en mi tarjeta, perra y tu puta, chupamondada. Oye, coña, triple malparida, vaya a robarle a otro bobo, chupamondada, 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 chupamondada. Pero, hijo de puta, chupamondada, caraje, verga. Aburra, aburra, aburra. Aburra, ah, sí sabes, malparido, ¿qué es que me vas a venir a meter caña aquí con la boba esa que pones ahí de gancho ciego? ¿Tú qué es que me vas a ganar de caña a mí con la boba esa que pones ahí de gancho ciego, con esa vocecita? Tráemela para levantar la bondada, hijo de puta, hijo de puta. Écheme esa cachaca, malparida, para acá, para levantar la verga. No, 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 no. Quien tiene la boca en la boca, 한국. Venga, para levantarla, hijo de puta, me haga leche. A tú, ros, a tú, ros, a tú, ros. Sí, es que no lo entiende. Ah, viste, malparido. Qué quede que me van a meter caña aquí. Negro perculido, negro. Claro, yo sí soy negro y a mucho gusto y a mucho honor. Y ustedes son unos hijueputa, hijueputa, frêter. Blanco, insípido, que no valen verga, hijueputa, cachaco, chupamondada.